Marcado, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 5 segundos, vamos, vamos. La gente ignora la preparación que tienen los atletas que participan en un evento como este. El esfuerzo, la pasión, el dolor, sacrificio, la constancia. Pero no saben cuánto vale la pena. Como es el evento más importante en América Latina, es un lugar ideal para empujar este desarrollo y empujar los atletas, para crear la excitación y la competencia. Espero que algún día se pueda participar a una Copa del Mundo aquí, sería genial. La Copa del Mundo El Máster para mí ha sido siempre uno de los eventos más importantes al principio del año, siempre está en el calendario. Me sorprende mucho haber quedado en primer lugar. La verdad es que me sentí súper bien, logré lo que quería hacer, que era venir y escalar bien. España no puede conseguir lo que quería. Pero de todos modos, siempre es una gran experiencia poder compartir con la comunidad, con los amigos que todos compartimos en la misma ocasión, siempre es un muy buen momento. Desde ya estoy con la cabeza puesta en el Máster que viene el próximo año.